Los buques militares de la OTAN se desplegarán en el mar Egeo para reconocer y vigilar el tráfico de inmigrantes y refugiados que quieren llegar a Europa. Una decisión que la organización ha adoptado tras la petición de Alemania, Turquía y Grecia. Esos buques cooperarán con los guardacostas griegos y turcos y con la agencia europea Frontex. Como parte del acuerdo, las Fuerzas Armadas de Turquía y Grecia no operarán en las aguas territoriales o el espacio aéreo del otro, ha dicho el secretario general de la OTAN. También ha destacado que estos buques contribuirán con información crítica y vigilancia para ayudar a combatir el tráfico de seres humanos. La Agrupación Naval Permanente Nº 2, bajo comandancia alemana, está actualmente en el mar Mediterráneo y estará próximamente en el mar Egeo. Ahora hay una organización criminal que está explotando a esta pobre gente. Se trata de una operación organizada de traficantes y centrarnos en ellos es la forma de tener un mayor efecto sobre la dimensión humanitaria de esta crisis, ha señalado el secretario de Defensa de Estados Unidos. La OTAN dice que su misión se limitará a la recopilación de información. La organización no quiere que sus soldados o personal de marina acompañen a las familias a los centros de refugiados. El secretario general no ha especificado si van a rescatar los barcos que se están hundiendo. André Biketov, Euronews, Brussels.